¡Suscríbete al canal! Sí, señores, no sé si os habéis fijado, pero había unos pechotes ahí en la grada Con la censura que hay en los videojuegos, no sé cómo pasaron por alto Pero bueno, agradecemos siempre a los programadores un poquillo de disfrute al asunto Bueno, explicando un poquito de qué va esto, pues ya veis que es el juego de squash Cualquiera que haya visto un poco sabe cómo funciona Y el primer partido es un partido muy sencillito Que a poco que sepas jugar a cualquier arcade y sepas un poco de qué va el deporte Pues le ganas con mucha facilidad La única dificultad es que solo tenemos 5 puntos en contra Es decir, el partido es a 9, pero nosotros solo podemos recibir 5 5 en este primero, que se van acumulando en sucesivos partidos Y cada partido que ganamos nos dan 2 más Entonces cuanta más diferencia de marcador tengamos mejor Porque así se nos irán sumando a esos fallos que podemos tener Bueno, ya veis que le estoy pegando una pedazo de paliza Por si no os habéis fijado, claro, que hasta ahora solo he hecho yo puntos El público está separado, no sé si es que ha habido muchas trifulcas en un deporte tan masivo como este Pero en la parte izquierda están mis seguidores Y en la derecha los de los contrarios No sé, ya os digo, no sé Esto antes movía miles de millones de euros De apuestas y demás Un deporte tan seguido por millones de personas Que igual por ese motivo tuvieron que separar Separar a la afición Bueno, ya vamos 7-0 Os voy a explicar un poquito la mecánica del juego Ya que es un juego que yo he escuchado a mucha gente Que no va bien Que no es un juego en el que tú puedes dirigir la pelota donde quieres Cosa que no es cierta Lo que sí requiere un poco de pericia Mira, ahí tenemos los pechotes otra vez El tío que se ha de cabezazos contra el suelo Porque ha perdido Y sabe que los pechotes están en mi lado de la grada Bueno, este ya es el segundo partido Ya como hemos ganado el anterior partido Era el partido de clasificación Esto ya son octavos de final Y como veis pues ya estamos en una En una pista con bastante más calidad Cristales a los lados Para que haya más público Pero ya veis que mi público sigue siendo el de la izquierda El público que sale nuevo Pues eso es gente que ha pasado por ahí No sabían qué hacer Y aplauden a todo el mundo En cuanto me metan un punto Veréis que el público de mi contrario Salta de la parte derecha Lo que os decía De que no se dirige bien la pelota Vale, es un juego que para mí Está bastante, bastante bien Equilibrado a la hora de elegir Hacia donde enviamos la pelota Es decir Si pulsamos la derecha Lógicamente va hacia la derecha Y a la izquierda lo mismo Pero Con la salvedad de que El juego coge muy bien La física de la pelota Es decir Si yo cojo la pelota Muy, muy atrás No voy a poder dirigirla igual de bien Que si la cojo en el sitio correcto Y si la cojo muy delante Lo mismo Por eso yo creo que hay mucha gente Que creía que no se podía dirigir bien la pelota Pero vamos Yo creo que es un poco de física Bueno, no física Incluso la pura lógica A la hora de jugar Si alguien ha jugado cualquier deporte de la raqueta Sabrá de lo que me estoy hablando Bueno, ya veis que a este Le estoy también metiendo una soberana paliza Aunque este segundo partido Ya se empieza a complicar un poco Cuando no sabes jugar bien El juego, la verdad que El primer partido es muy sencillo Pero luego ya empieza a requerir Bastante pericia y habilidad A la hora de Y de ganarles Y sobre todo por lo que os comento Ahora yo Tenía los 5 puntos de antes Más 2 por pasar de ronda Tengo 7 O sea, todavía Me ganaría en el partido Sin llegar a los 9 puntos Y necesito ganar Con la máxima ventaja posible Para seguir sumando Puntos de ventaja Ya que los rivales Próximos Son bastante, bastante Más difíciles que este Mira, ahí he fallado una Eso es bastante Inusual No suele pasar mucho, la verdad Pero ya veis que a veces Fallas también Eh, que más cosas Deciros Eh, hay dos botones de Dos botones para utilizar Botón de Flojo, digamos Y botón fuerte El botón flojo y bajo Digamos Es el que utilices para Echar bolas más bajas Y el botón alto También muchas veces se puede decir Ah, pues juegas todo el rato Por bajo Y es más fácil Hacer puntos No siempre Ya que si te pillan La bola rápidamente Te la echan para atrás Y ya has caído Bueno, aquí terminamos El segundo partido Comienza el tercer partido Cuartos de final No sé, además Si esto Pone ahí Barcelona 92 Olímpicos Tal No sé si se referiría Algo olímpico Pero bueno Puede ser que esto Tuviera algo que ver Con la olimpiada Y como veis Pues ya tengo 8 puntos Ahora ya casi Me podría perder un partido Con toda la puntuación Esperemos que no Bueno, esperemos no Ya sabéis que es con un crédito Y no No voy a perder Pero vamos Es súper injusto No perder un partido completo Siempre nos va a faltar puntos De no ser que Que ganemos a todos los rivales Por cero Cosa que os aseguro Es muy, muy, muy complicado Sobre todo a partir de ahora Ya veis que Los personajes Corren bastante más Y no Otro detalle Cuando no llegas A por la pelota Y le das al botón Como ahora Ese jugador Se lanza Y si Consigue hacer El que consigue hacer el punto Da giro sobre sí mismo Como una victoria De un punto Súper bueno Digamos Otra vez He vuelto a fallar Ya os he dicho Que es raro Pero sin embargo Ya veis que A veces se falla También la máquina Alguna vez falla Parece que no Pero alguna vez La máquina No solo le haces puntos Por medio de que No le pueda llegar a dar Sino que también Sino que también A veces falla Le puede pegar abajo A la chapa O sacarla fuera De las líneas No es muy habitual Pero a veces pasa Y bueno Lo que os andaba diciendo Si hay bolas cortas Hay bolas largas Al final Esto se trata De ir corriendo De lado a lado Colocarte Defenderte Cuando Te están atacando Y cuando tú puedes atacar Pues ir llevándolo Al contrario De lado a lado Hasta que le puedes dejar Una bola corta O una bola atrás Etcétera Bueno No tiene mucho misterio La verdad Pero Estos Estos partidos Ya se empiezan A complicar bastante Y lo que os decía De hecho No sé si es El siguiente partido Que incluso Cuando la máquina Sabe que no puede llegar Aun con todo Sigue corriendo Cosa que no sucede Con los anteriores Con los anteriores Jugadores Ni con el de la final El de la final Si ve que no llega Ya deja de correr Y te da el punto por ganador Pero el de la semifinal Por lo que sea No sé si es que Querían hacerlo muy complicado Sabe que no llega Y sigue corriendo Por la pelota Supongo que será Algún tipo de programación Para que sea más complicado Vamos a deciros también Que a pesar de que La pista cambia Vamos al siguiente partido A pesar de que La pista cambia Seguimos estando En el mismo local Ya que si os fijáis Arriba Cuando sale la grada completa Ponen el club royal De squash Y es siempre El mismo club Bueno Ahora tengo otra vez Ocho puntos de ventaja Pero Supongo que este ya Me hará unos cuantos puntos más Cada vez Ya os digo Se nota bastante La dificultad Se nota muchísimo Aquí además Los puntos son mucho más largos Hay que sufrir mucho Y estar súper súper atento Continuamente en movimiento Anticiparse al Al golpe que va a hacer Donde crees que lo va a enviar Porque si no Muchas veces ya ni llegas Lo cual es un La verdad que es un simulador Se puede decir Más que un arcade Buenísimo de squash La verdad que es un juego Que realmente se parece A la realidad No es como estos de fútbol Que Que si Que chuta Si que tal Pero vamos Que al final Haces muchas cosas Que en el fútbol Vamos Ni se acercan A la realidad Sin embargo Aquí Es bastante 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 Real Ya me están Empezando a meter puntos Cuando me parecía Que todo iba Súper bien Ya os digo Que Que parece que no Pero a partir de ahora Se complica Muy mucho La cosa No sé Más curiosidades Que hay publicidad En En la pista De hecho Esta En las anteriores Había El corte inglés Y Coca-Cola No sé si No se ven del todo bien Pero se ve perfectamente Que son esas las publicidades No sé si Recibirían algún Donativo Si cobrarían por ello O simplemente Lo pusieron por detalle Y pusieron Pues algo muy conocido Para que se supiera Lo que es No tengo ni idea Y también Como no Publicidad de ellos mismos De Gaelco Y winner Ahora vemos ahí En la parte derecha De abajo Winner Ganador No sé si es algún Mensaje subliminal De estos Para que Nos hagamos Super competitivos Y tal Pero vamos Tonterías Que no se ven Ni que poner Además El curioso Que es un juego español Pero está todo en inglés Cosa que me parece En parte bien Porque Así Podrían venderlo Me imagino Que al final Esto es un negocio A todo el mundo Pero Podrían haber sacado Una versión En español No sé Pero bueno Eso es lo menos La verdad que es un pedazo De juego A mi me encanta Me parece Muy muy real Y sobre todo Super divertido Y adictivo Esto Ahí seguimos Otro partido más Y ya estamos En la gran final Como os comentaba Es un partido O sea perdón Un juego Que me parece Super adictivo Super divertido Que desde el principio Te engancha Sobre todo Si te gusta el deporte Si no Pues igual No te gusta tanto Y sobre todo Modalidad a dobles Que lo que no entiendo Como un juego como este No hubieran puesto La modalidad De poder jugar a dobles Con 5 duros Es decir Yo he hecho 5 duros Puedo elegir Jugar a dobles Y luego Gane quien gane Pues la partida La pierdes Pero tener que echar 50 pesetas Lo típico en aquella época Pues claro No jugaba casi nadie Porque era un robo Tener que jugar los dos Y encima Luego te quedas sin jugar Pero vamos Un juego Que para jugar a dobles Así emulado Que no Como quien dice No cuesta dinero Jeje Pues es Super adictivo Lo que creo Que para jugar Por cailera No está bien emulado No lo sé No lo estoy seguro Pero vamos En la versión Que tengo yo Desde luego Que no está Bueno Hablando de la final Ya veis que vamos A la cosa fácil En principio 3-1 Tal Parece que la cosa va bien Los puntos son largos Parece que dominas Pero se te escapa Un poco la cosa Y ya veréis Como Como lo que prometía Tanto No es tan fácil Como podéis comprobar Los puntos ya Son muchísimo Más largos No tiene nada que ver Con el principio Que en dos veces Que lo movías Hacia cada lado A la siguiente Le hacías punto Tirándolo hacia el otro Además el tío Ni se coloca En cada lado Aquí este No para de moverse Va rapidísimo Además Y a la menor Que tiene hueco No se lo piensa Y te lo mete Un fallo Que tenía el juego Cuando Cuando te sacan Si eres capaz De devolverla fuerte Digamos Empalmándola en el aire Pero con fuerza Casi nunca La solían devolver Aunque le pasara Por el lado No se porque Si hay algún fallo De programación Pero vamos Es una Típico Ventajilla Que tiene el juego Que hay que aprovechar Está claro Porque si no Luego también A veces Pasaban cosas Como esa Que le dabas Muy pronto A la raqueta Y no le dabas Pero eso ya son Fallos de cada uno De los nervios La velocidad Y demás Bueno Aquí seguimos La verdad que La cosa se apura Bastante Pero bueno Conseguiremos Darle caña Al mariquita este Perdón por los homosexuales Pero bueno Es una expresión Sin más No os pongáis nerviosos No tengo ningún problema Con ellos Y además Este Es tan cabrón Que no creo Que esté pensando Ahora mismo En eso Más que Darme por el culo Pero de otra manera Haciéndome todos los puntos Y vamos a darle caña Y otra vez Que vuelvo a fallar Mira que es raro Todo iba bien Dos puntos de ventaja Y en un momento Te plantas en un empate Solo con dos puntos De Que puedo recibir Y en la final Dices Me cago en la leche Con lo bien que iba Y vuelvo a fallar Que así de paso Por lo menos se ha visto Que también puedes pegarle a la chapa Y que suene incluso bien Y aquí está Me la tengo que jugar O gano O a la mierda De la partida Y aquí hacemos La gran machada De hacer un punto Espectacular Porque además Cada vez que te pasa La partida Siempre repiten El último punto Y con una música Muy parecida A la de Carros de Fuego Me imagino que no sería La misma Para Para no tener que pagar Derechos de autor Pero totalmente Orientada Hacia ese tipo de música Ahí tenemos La super repetición Cosa que no era muy habitual En aquella época De los videojuegos Y nada Ya está Ya hemos ganado El partido Nos hemos pasado el juego La chica nos sigue enseñando Los pechotes Y bueno La pena es que Los pechotes No nos lo enseñe Esta chica Tan maja Que no sé quién es Si es mi novia Si es la grupi Del lugar O quién es Pero vamos Que hay por si acaso Arrimando cebolleta A la vez que enseñamos la copa Y de vez en cuando Pues si se escapa Un besito A lo mejor Pica va Y esta noche Tenemos celebración En otra parte Pues nada Amigos Este es El juego Que os quería enseñar Era mi primera narración Y darle Saludos desde aquí A Sobre todo A mi amigo Marcos Con el cual También voy a Hablar en algún juego A Darryu A Dani Ojete Moreno Gente conocida Por todos Más o menos De los que nos movemos En el mismo mundillo Y sobre todo Darle las gracias A Néstor Que gracias a él He podido Conocer a toda esta gente Porque él fue El que me metió Para poder hablar Por Skype Con todo este tipo de gente Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!